¿Qué tal amigos del turista? Nos encontramos aquí en la hermosa ciudad de Medellín, en Colombia. Específicamente estamos en la Plaza Botero. A nuestras espaldas está el Museo de Antioquia. Podemos ver que es una plaza muy concurrida y vemos algunas esculturas del artista Fernando Botero, que no solo es escultor, sino pintor, oriundo de esta hermosa ciudad de Medellín. En esta zona podemos encontrar muchas cosas, como mencioné antes, el Museo de Antioquia, donde hay incluso algunos artistas mexicanos exponiendo. Y enfrente de nosotros podemos ver el Palacio de la Cultura, Rafael Uribe, un hermoso lugar para visitar también. También se proyectan películas de época en la cúpula de este palacio, tan distinguido por su arquitectura muy particular. Este lugar es de fácil acceso, podemos llegar en metro, en ruta urbana, y realmente es un lugar muy bonito. Aquí tenemos algunas fotografías de las esculturas del maestro Botero. Y no dejen de visitar Colombia, un país hermano de nosotros los mexicanos. Y no dejen de visitar Colombia, un país hermano de nosotros,